El día de hoy, a este municipio de San Miguel de Iquipiapan, al señor gobernador de nuestro estado, Ingeniero Salomón Jara Cruz. Reconocemos con respeto el acompañamiento en esta gira de trabajo de la señora Irma Bolaños Quijano, Presidenta Honoraria del Sistema de Guajajara. Queremos saludar con agrado y respeto la presencia y el acompañamiento de la diputada federal Irma Juan Carlos. Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro. Saludamos con agrado y respeto la presencia y el acompañamiento de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz. El secretario de Administración, Antonino Morales Toledo. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Capitán de Fragata, Iván García Álvarez. La secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca, Alma Lilia Velasco Hernández. El secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leiva. El secretario de las Infraestructuras y Comunicaciones de Zahualcó, George Salvatierra López. El director de Servicios Regionales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Jaime Rubén González. El director general de Caminos Bienestar, Moisés Salazar Martínez. El coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos en el Estado, Mauro Cruz Sánchez. El director general de Vivienda Bienestar, Enrique Misael Feria Rodríguez. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Queremos agradecerles de su presencia, de su acompañamiento en este importante evento. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Desde luego, con mucho respeto, queremos reconocer la anfitrionía el día de hoy de don Jesús Hernández Luis, presidente municipal constitucional de San Miguel Tilquiapan, y a quien le damos el uso de la palabra para dar a todos los presentes la más cordial de las bienvenidas. Señor gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, ingeniero Salamón Jara Cruz, y bienvenido a nuestro pueblo de San Miguel Tilquiapan. Con los brazos abiertos recibimos a usted y todos los presentes. Para nosotros, hoy es un día especial. Es una fecha que dará marcada en la historia de nuestro pueblo, porque nunca en la historia de nuestro municipio jamás nos había visitado un gobernador de nuestro estado. Nadie se había preocupado por nuestro municipio, pues nuestra gente, nadie había escuchado de cerca a la gente humilde, a la gente indígena, zapoteca como nosotros. Ningún gobernador de alto nivel había venido a nuestro pueblo a conocer de cerca las necesidades de nuestro pueblo. Hemos sido abandonados por muchos años, por décadas y por los gobernantes, que jamás se habían preocupado por las necesidades de nuestro pueblo. Hoy nos llena de alegría que usted personalmente acuda a nuestro pueblo a conocer los rasgos que hemos padecido y seguimos padeciendo en materia y en obra pública básica, como son falta de construcción y ampliación de drenaje, un sistema integral funcional de agua potable. En nuestro municipio falta una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para atender toda la población. de nuestro municipio falta una buena, pronta y eficiencia estructura. Falta de una buena, pronta y de una unidad deportiva para los jóvenes. Solo mencionar lo más prioritario. Usted sabe, señor gobernador, ahora que vienen en camino, como está en el camino, tiene bacheos, ya tiene años que hemos exigido al gobierno, al gobernador, para que reparen el camino, pero desafortunadamente no nos han escuchado. Entonces le pedimos a usted, señor gobernador, que nos atiende esa carretera que conduce de Ocotlán hacia San Dionisio, Ocotepec. 10 con 10 están gastando esa carretera. Entonces, por favor, señor gobernador, que atienda esa súplica, porque ya estamos cansados. Ya toda nuestra unidad, pues, ahora sí, pues no duran con el bacheo que hay en la carretera. Entonces le pedimos, ese es el compromiso que queremos, queremos que usted nos atiende inmediatamente, porque ahorita es lo más importante para nosotros aquí en la comunidad y todos los pueblos y con vecinos de la comunidad. Sabemos de firme el compromiso que tiene usted para los pueblos indígenas. Usted, como nosotros también, provenimos de un pueblo indígena y conocemos muy bien las necesidades de nuestros habitantes. Su presencia del día de hoy en nuestro pueblo es motivo de satisfacción y orgullo y su visita se sentimos tomando en cuenta como parte integrante de nuestro estado de Oaxaca. Sabemos que usted no nos va a abandonar. Sabemos que usted no nos va a olvidar. Sabemos que usted no nos vaya a fallar. Sabemos que usted ama y quiere a su pueblo. Y sabemos que usted quiere lo mejor para Oaxaca y sus comunidades. En el bien de San Miguel de Chapa, por el bien de San Miguel de Chapa y por el bien de Oaxaca, cuente con nosotros, señor gobernador, para llevar a cabo las tareas y trabajo para solidar la transparencia del estado y del país que encabeza nuestro presidente de la república. Siéntese como en su casa, señor gobernador. Gracias. Aplauso al señor gobernador. Muchas gracias, señor presidente, por estas palabras de bienvenida a todos los presentes. Queremos reconocer también con mucho respeto el acompañamiento del subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, José González Luis. Del director general de Caminos Bienestar, Moisés Salazar Martínez. Del subsecretario político y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobierno, Carlos Pérez Campos Mayoral. A continuación, para realizar la presentación de municipio, territorio, bienestar, cedemos con respeto el uso de la voz en este importante evento a la doctora Laura Estrada Mauro, secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión. Buenas tardes a todas, a todos. Con el permiso del señor gobernador, saludar a don Jesús Hernández, presidente municipal de San Miguel Tilquiapan. Saludar también a todos los compañeros que hoy, compañeras, compañeras del gobierno del estado de Oaxaca que nos acompañan, a la diputada Irma Juan Carlos por su presencia en este evento. Y sobre todo, agradecerles a ustedes que estén con nosotros participando de esta reunión, de esta asamblea. Hoy venimos todos estos funcionarios públicos que ustedes ven acá a comentar algunas acciones y programas que se estarán llevando a cabo para atender a su municipio. Esta estrategia de territorios bienestar en la cual vamos a estar atendiendo a 100 municipios que están en pobreza y pobreza extrema en Oaxaca. Ustedes forman parte de esos municipios. Por eso, nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz, nos dio la instrucción a todos los servidores públicos de poner atención y de trabajar de la mano con ustedes, con sus regidores, con sus autoridades auxiliares y con el presidente municipal, porque queremos sacarlos de este retraso, de ese abandono que por mucho tiempo los han tenido los gobiernos anteriores. ¿En qué debemos de estar trabajando juntos, amigas y amigos? Hay un fondo que manda el gobierno federal, que es el Fondo para Infraestructura Social, en el cual se da a cada municipio para que atiendan ciertos rubros, como es si no tienen agua potable, si no tienen drenaje, si no tienen pisos en sus viviendas, si no tienen techos, si hace falta en la escuela poder darle un arreglo, equiparla, para eso se usa ese fondo. Y muchas veces en los municipios pues luego no se enteran los presidentes que tienen esa partida, porque vienen asesores, porque vienen contadores que pues no los ayudan para nada. Ahora, con este gobierno, que somos un gobierno de territorio, vamos a estar muy cercanos con ustedes y vamos a orientar a los presidentes a que los recursos que lleguen pues se ejerzan de manera correcta, transparente, como debe ser. Y así también el gobierno del estado les va a estar apoyando también ustedes en diferentes acciones y programas para sacar del rezago y de la marginación a este municipio. Yo quiero comentarles qué acciones vamos a estar realizando desde la Secretaría de Bienestar. Vamos a apoyar a este municipio con el programa de la tarjeta Margarita Maza, en el cual se va a dar un apoyo de dos mil pesos bimestrales a mujeres jefas de familia que tengan hijos en edad escolar, que tengan hijos menores de edad y que están yendo a la escuela. Este apoyo se va a dar cada bimestre. Ya hubo un registro, ya se vino a censar algunas mujeres y bueno, se va a estar apoyando puntualmente a este municipio. También quiero decirles que las caravanas de bienestar, que son caravanas de servicios que estamos trabajando en coordinación con el DIP, también vamos a estar dándose esos servicios. Ahí se traen servicio médico, odontológico, psicológico, nutricional y también viene el registro civil acompañando y muchas otras áreas del gobierno para poder acercarles a ustedes esos servicios. También informarles que hace unos días se inició con el registro para personas con discapacidad de 30 a 64 años que no estaban coberturadas por el programa del gobierno federal que nada más coberturaba de 0 a 29. Ahora ya se va a coberturar de 0 a 64 años de edad, ¿sí? Para que ustedes estén enterados y si tienen un familiar, si tienen un conocido, pues les avisen, les digan que ya se abrió ese registro nuevamente, ¿sí? Y puedan ustedes ir a anotarse. ¿Qué requisitos se tienen que dar ustedes? Pues se les pide el acta de nacimiento, la credencial del lector o probante de domicilio. Y algo muy importante que es la CUR. La CUR es un documento que muchas veces a veces se duplica con otras personas que no viven en Oaxaca o que están en otros estados y ahí vamos a estar Bienestar Estatal, el DIP y Secretaría de Salud también apoyando para que se les pueda a ustedes acercar también con esas dependencias y les ayudemos a sacar su CUR, a sacar también su constancia médica de discapacitados a quien lo necesite. Pues bien, agradecer mucho la presencia de ustedes. Quedo a sus órdenes Laura Estrada Mauro, Secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta importante información que nos ha brindado el día de hoy.